Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven p'acá, ven p'acá, y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven p'acá, ven p'acá, y ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.